Música Bienvenidos a TROXY TRAILERS Y hoy amigos tenemos un Kenworth T680 Y lo tenemos muy bien equipado Una máquina potente, una máquina con mucha fuerza Tenemos una Packard con 510 caballos de fuerza Y esta máquina está acoplada a una caja de 18 velocidades Traemos una Eton Fuller Y todo esto amigos porque hoy traemos sobrepeso Hoy vamos a llevar un tanque equipo militar 60 toneladas de este tanque M1A2 Abrams Es mucho peso, son 60 toneladas amigos ¿Y dónde nos encontramos? Estamos exactamente en Cabo San Lucas En Baja California Sur Y vamos a hacer un viaje hacia Guasave Vamos para acá para Guasave Vamos a cruzar lo que es en ferry De aquí de La Paz hacia donde se encuentran Los Mochis por acá A Topolobampo, por acá está ese puerto Llegamos y cruzamos hacia acá No lo vamos a hacer como dice el GPS Imagínense nos subimos para acá Serían como dos horas amigos Una hora y media pero no, llegamos aquí a La Paz Y aquí nos vamos al puerto Y pues vámonos amigos Vámonos, vámonos, vámonos A checar como está esto Ustedes creen que podamos con el peso Es muchísimo peso eh Pero vamos, yo pienso que no nos rajamos A ver, quitamos el freno Y ahora sí a enseñar el camarote Antes de partir Porque muchos piden que les enseñe el camarote Que se los muestre Ahí está el camarote amigos Miren, está precioso eh Tiene buen espacio Por ahí tenemos algunas amenidades Algunas comodidades para el viaje Para descansar Y pues ahora sí amigos Lo despegamos en Luisa, Luisa Yo pienso que sí Vámonos en Luisa, Luisa Porque hoy sí andamos pesados Sí estamos pesados eh Así es que más vale calcularle el agua A los camotes Porque llevamos peso Correcto, correcto Miren, me voy a meter por aquí Por este lado digamos Que no está permitido Pero pues vamos a aprovechar Por aquí el atajo Que ya agarramos Y aprovechamos el viaje Por este lado Oiga, se ve todavía muy atrás eso No, sí, ya alcanzamos a pasar ya Correcto, correcto A meterle ahora sí ya las velocidades Se alcanzará a levantar Amigos, ¿qué dicen? Pues traemos 18 velocidades Nada más para hacerle el honor A la carga que vamos a llevar El día de hoy Transporte militar Los colores parecen ser Como de la marina, ¿verdad? Miren, chequen los colores ¿Quién dice que es de la marina? Sí podría ser de la marina, ¿verdad? Cuidado Traemos sobredimensiones, amigos Sí, traemos sobredimensiones Claro que sí Traemos también sobredimensiones Entonces hay que tener muchísimo cuidado La vuelta aquí es hacia la derecha Miren, vamos a hacer un alto total Vemos que no venga nadie Porque si no ahorita Nos podemos endrogar aquí Con un choque que tengamos Ya de aquel lado no viene nadie, amigos Y del otro, del otro, del otro, del otro Tampoco viene nadie Correcto Entonces tiempo ya de hacer la vuelta Aquel Julián de Obregón se fue para allá Ok, vamos bien, vamos bien No hay que subir a la banqueta No, no, no Tenemos buena dirección A pesar del tonelaje que llevamos el día de hoy Perfecto, perfecto Ay, topecitos, topecitos No Estos policías acostados, amigos No quisiera agarrarlos ahorita Porque Llevamos un peso muy, muy grande ¿Hacia dónde, amigos? Hacia la izquierda Correcto Hacia la izquierda Tenemos que ir No viene nadie de aquel lado No, de aquel lado no viene nadie Y del otro lado tampoco Y si viene uno Ay, pero va a dar vuelta Va a dar vuelta ya Da vuelta, amigo Es una patrulla, eh Ay, no Le voy a pegar a la patrulla Ya le pegamos Nos quitó 15,300 pesos Wow Pues ¿Qué hacemos, amigos? Cancelamos el viaje Ya nos van a quitar No, no se creen ¿Cómo que lo vamos a cancelar? No Esa es culpa de él ¿Para qué se mete? Ahí traemos letreros Que dicen que la vuelta son más amplias ¿Para qué se mete? Ya Es culpa de él, amigos Ya Vámonos 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 Otro tope Topes Simulator Tenemos demasiados topes Miren Otro tope por acá Vamos a pegarle freno Lo bueno es que no están tan altos A ver, vamos a checar su altura De estos topes Ahí está Pues no están tan altos Pero más vale pasarlos A velocidad lenta Ahí está Arriba, atrás Atrás, atrás Bueno, si están más o menos, eh Aquí vuelta para la izquierda No viene de qué lado No Y del otro lado Tampoco Alcanzamos a pasar bien Miren Deberían de dejar libre Esta vuelta Así Bueno, esa recta Ahí ya derecho Salimos a la autopista Donde vamos Pero no Tenemos que hacer Estas vueltas locas Por acá Vámonos A meterle más velocidad Ahorita no podemos Incrementar tanto la velocidad Porque andamos Dentro de la ciudad Miren Por acá estamos De las patinetas Cuidado 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 No se vayan a caer Y lo paso rápido O no No, mejor hay que frenarnos Hay que frenarnos Ahí está Ya nos frenamos Más vale pasar lento Si no la suspensión Se va a llevar todo Todo el problema Vaya Ya pasamos bien Traemos torretas Miren Ahora sí checamos bien La sobredimensión ¿Ya checaron? Vean Ahí traemos algo De sobredimensión Y también de este lado Entonces hay que centrar bien El camión Para no meternos En problemas Ahora vuelta Para la derecha Miren Aquí me voy a abrir Un poco más Para no subirme A la banqueta No viene nadie De aquel lado No Bueno ya Si no viene nadie De aquel lado Es más fácil Hacer este trayecto Me puedo meter Al otro carril Y sin problemas Miren Y me subí a la banqueta ¿Eh? Vean Me subí poquito A la banqueta Nada más Para que vean Que no está tan Tan fácil Hacer estas maniobras Aquí Y ahora ¿Para dónde amigos? Es para la derecha Ya Con esta ya salimos De la ciudad Y vamos a tomar La carretera libre Ponte, ponte, ponte En verde Mantente en verde Que se mantenga así Amigos Que se mantenga en verde Ahí está Se mantiene en verde Vámonos amigos Ya Yo lo alcancé a ver en verde A mí no me engañan Nos vamos amigos Cuidado Cuidado Ahí está Ya Vámonos al de baja Aunque más adelante Ya se va a quitar Todo Este doble carril Y se va a mantener Únicamente Un solo carril Pero por el mientras Le vamos a meter Vámonos Vámonos para arriba amigos Ahí está Hoy traemos La de 18 Velocidades Venga 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 A subirle velocidad A qué velocidad Vamos amigos 51 kilómetros Por hora Buena velocidad Otra más Me preocupa un poco Las curvas Porque traemos Sobre dimensiones Y de este lado Tenemos una carretera Sencilla Oigan Si voy a ir Por la zona O ya me cambié A ver No Si vamos bien Vamos bien Más adelante Ya se va a reducir Baja California Sur Buen viaje Ya dejamos Esta pequeña localidad Dejamos la ciudad Pero más adelante Tenemos Un retén Retén de vigilancia Entonces Vamos a reducir Velocidad Ahí está A reducir A reducir Amigos A reducir Tenemos un punto De inspección Punto de control Alto total Ya 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 Estamos haciendo El alto total Alto total Alto total Alto total Hacemos El alto total Amigos Para que lo inspeccionen Todo en orden Todo bien Claro que sí Ya está todo 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 bien Todo bien Sí Vámonos amigos Con cuidado Con cuidado Ese topa está más alto ¿Ve? Se siente más La altura Pero ya Vamos a pasar Tranquilo Despacio Ya pasamos hasta atrás Y ahora No, todavía tenemos Acá topes Vean Todavía tenemos Un tope más Entonces Vámonos lentos Tranquilos Tranquilos Hay que pasar Todavía uno más Bueno, todavía tenemos Dos, ¿verdad? Aquí está uno Ya pasamos este Vamos a pasar El siguiente Y ya le podemos Meter más velocidad Déjenme pego Más hacia la izquierda Porque ahí tenemos Una patrulla Está policía federal Vamos un poquito más Hacia la izquierda Con cuidado Con cuidado Si la pasamos bien amigos A ver, vamos a checar ahí Fácil Con muchísimo margen Ahora sí amigos A meterle velocidad Se acabó la población Se acabó la ciudad Y ya nada más Nos queda carretera Entonces Pues a meterle velocidad Amigos Ya A ver hasta cuánto levanta Esta máquina Packard 510 caballos De fuerza Vámonos para arriba De 4 Hortensia A 5 Vámonos Vámonos Ahí está Venga, venga Más velocidad Hasta qué velocidad Le meteremos amigos A ver Hasta qué velocidad Estaría bueno No quisiera irme Muy arriba Pero tampoco Muy lento Entonces Algo medio Algo moderado 70 80 ¿Qué les parece? Miren Pues ya vamos En 70 Ya estamos en 70 Vamos a buscar 80 kilómetros Siempre y cuando Lo permita la carretera Si no lo permite Pues ya nos bajamos De velocidad Ahorita si lo están Permitiendo Vamos bien Vamos correcto Pero se va a acabar La diversión Acá más adelante Vean Después de esta curva Ya le vamos a meter Un poco de freno Amigos Porque se viene Un camino sinuoso Por acá ya está Peligroso Si de este lado Ya está peligroso Aparte está en subida Miren Ni le hubiese metido El freno antes Vean, vean Ya me estoy quedando Aquí Nos estamos quedando Amigos ¿Por qué será? ¿Serán esas 60 toneladas Que llevamos? A lo mejor Sí, ¿verdad? Ven esta cartera Que fe está aquí A ver si no me A ver si no me volteo No, no, no ¿Cómo creen? Venga, venga Ay, cuidado Ahí Hay algo de Escombros Parecen ser escombros Así como que pasó Un camión de escombros Y se le cayó Un costal ahí Algo así parece Pareciera ser eso Ahorita nos cuadramos Con esta velocidad Nada más déjenme liberar Un poco las revoluciones Ahí está Nos pasamos a 6 Luisa Y cuidado Uy, se cierra al final A ver si no nos volcamos Aquí No, no, no Lo malo es que podemos Comprometer la carga No es tanto que nos volquemos Sino que va a salir El tanque Hay que meterle Freno 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 Voy muy rápido Voy muy rápido Para esta carretera Ya le estamos metiendo Algo de freno Si, vamos bastante rápido Para la carretera Mucho peso amigos Podemos Poner en Circunstancia Muy difícil Los amarres Que tenemos Con las cadenas No, no, no Aguas, aguas Con eso Ven como voy Mordiendo toda la carretera Todo el carril izquierdo En el retrovisor Ahí se alcanza a ver Pero ya Pasamos bien Esa zona Esta curva Parece ser que no trae nada Pero al final Se cierra Ay, ay, ay No me gusta Que se cierren al final Las curvas Porque son más peligrosas Porque no las identificamos Amigos Vamos confiados En el trayecto De toda la curva Y al final Pum Se cierra Y que hacemos Pues ahí ya casi Volvernos un pasajero Miren Esta curva Está peligrosita O no Más o menos Pegamos freno Más freno Más freno Mejor Más freno Más vale ir Tranquilos amigos Porque Todavía no estamos saliendo De la zona De muchas curvas Aquí déjenme Abro bien Por si viene alguien No meterme en problema Ahí está Y aparte De que nos abrimos bien Vamos mordiendo De todas maneras Mordemos A ver A ver Atrás Cómo vamos Cómo vamos Atrás Vamos bien Vamos bien Miren Más escombros Tirados Ahí en la carretera No puede ser Amigos Una multa Para todos Los que tiran Escombros Ahí Ya llegamos No Todavía nos hacen Falta Dos mil Seiscientos Setenta y siete Kilómetros Eso sería Como una hora y media Amigos Pero no Una hora y media Más o menos O andando ligero O poquito menos Andando pesado O poquito más Ahí ya depende Mucho de la combinación Si andamos muy pesados Eso se puede significar Hasta más de dos horas Pero ahorita andamos bien Pesados Sesenta toneladas Nada más Pero aquí En el siguiente poblado Vamos a tomar un ferry Y cruzamos por mar Cruzamos por mar Para llegar a nuestro destino Nuestro destino Que es Wasabe La paz Miren Ahí es nuestro destino La paz La paz La paz Ciudad Constitución No Nosotros vamos Para la paz Vamos a ponerle Algo de cuidado Ahí Ya me estoy yendo Mucho hacia la izquierda Lo cual no es nada bueno Vamos a meterle Otra velocidad Miren Ya vamos hasta 80 kilómetros Por hora Ahí está 80 kilómetros Por hora 85 Yo creo que ya Aquí hay que Detenernos Con la velocidad Ya no más Amigos Ya con esto Es suficiente Si le metemos Más velocidad Imagínense Aquí ya Comprometemos La carga Miren Más Escombros Por ahí Tenemos tirados Ay carajo Que no brinque tanto Que no brinque tanto Vamos a meter freno Amigos Porque se vienen Por acá Las curvas 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 Cuidado Con las curvas Bueno Esta está tranquila La siguiente Es la que me preocupa Ya bajamos Hasta 60 Ok Bajamos Bajamos Esta era La que me preocupaba Ya vamos A buena velocidad Tranquilos Correcto Más adelante Tenemos que conectar Con Una autopista La autopista Que lleva de cabo San Lucas Hacia donde Es La Paz Tenemos que conectar Con esta autopista Vean todavía Las curvas Que nos esperan Yo creí que ya teníamos Aquí la autopista Pero no amigos Todavía nos queda Más tramo Por recorrer En este camino Con curvas Algo de freno Algo de freno 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 Simulator Ya con eso Es suficiente Con más freno Mejor Vean como Tenemos la vegetación Ya está invadiendo La carretera Toda la vegetación Ay ese poste Estaba invadiendo Para acá Lo bueno es que No estaba tan metido Hacia la derecha Un poste Vieron el poste Invadiendo la carretera Esta zona Está muy Pero muy Abandonada Chequen como Tenemos la vegetación Invadiendo la carretera Y aparte Por acá Ya nos encontramos Tráfico No importa No importa Tranquilos Tranquilos No viene nadie No, no viene nadie Nos abrimos Aquí con esto Vamos a llegar Con el troque Bien rayado Amigos Vean toda La vegetación Que tenemos aquí No, no, no No vamos a alcanzar Para pintura Y aparte Ya le dimos El trancazo A la policía Cuando estuvimos saliendo No, no, no Amigos No vamos a sacar En este viaje Nada Bueno, esperemos que si salga Como de que no Claro que si tiene que salir Ahí está Quitamos esto Ahí están las torretas Encendidas Alcanzan a ver el reflejo En las paredes Así del cerro Hay que abrirnos bien Hay que abrirnos Hay que abrirnos Hay que abrirnos Todo, todo, todo Todo, todo Por si viene alguien No meternos en problemas Ahí está Ahí viene uno Ahí viene una van Cuidado, cuidado Miren que feo está ese poste ahí Pero bueno Ya está un poquito metido Para aquel lado Correcto Otro poste Híjole, híjole, híjole Vámonos para abajo Vámonos para abajo Vámonos para abajo Amigos Si no puede Vámonos para abajo A vuelta de ruedas Sube o no sube Son 60 toneladas Un ascenso Pesado Un ascenso muy pesado Y vean Toda la fila Que ya traigo atrás Wow Está bueno Este Kenwood Ahí va subiendo 60 toneladas Nada más Sube, sube, sube Sube, sube Claro que sube Vamos a pegarnos A la orilla Mejor Ahí vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a meterle Más velocidad No, no No, no Espérate Espérate Todavía Ya vieron Las locuras Que ando haciendo Amigos No, no, no Ya le ando Cambiando al convertidor Cuando todavía Todavía no le debo De cambiar Aquí está de bajada Vean que rápido Que rápido Agarra velocidad Pero que rápido Lo vamos a frenar También Porque si no Nos metemos aquí En un problema Ya Pasamos bien Y ya Vemos de frente En el GPS Pongan atención En el GPS Que tenemos ahí En los dos GPS Que tenemos Ya podemos ver La autopista Que está Al frente A brincar A brincar Y ya Vamos a meterle Freno Amigos Freno 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 Ya con este O un poquito más Un poquito más Ya a esta velocidad Estamos bien Pasamos Pasamos Correcto Déjenme abro Nos abrimos Todo 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 Y pasamos bien Checamos Perfecto Vámonos Aquí Nos da chance De saltarnos Velocidades Alcanzamos a pasar No No alcanzamos No alcanzamos Nos va a dar el pase Ya nos dio el pase Ok Yo me estaba quedando En el acotamiento Para dejar pasar El vehículo que venía Pero ya se frenó Y nos dejó pasar Entonces Aprovechamos la cortesía Y nos incorporamos A la autopista Ya llegamos amigos A La Paz Ahora hay que ver Donde diablos Es donde está El ferry Para cruzar Hacia Topolobampo Venga Vámonos Otra velocidad más Ah Que bien Que bien Que bien Creí que iba a tener Un poco de problemas De dirección Pero no 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 tenemos Problemas de dirección A pesar de las 60 toneladas Que ya estamos cargando Ya andamos arriba Amigos Ya traemos mucho peso Ya Andamos arriba En sobrepeso Y aquí ¿Cómo va a ser la maniobra? Ah Ya me acordé Ya me acordé Vamos a pegar freno Amigos Comenzamos a Reducir la velocidad Bienvenidos Bienvenidos A La Paz Llegamos A La Paz Amigos Llegamos A La Paz Miren Más adelante Vamos a dar vuelta Hacia la derecha Ahí está Frenito Frenito Que se ponga En verde 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 No quisiera Reducir la velocidad Hasta cero Amigos No 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 Ponte Verde Ya Se puso En verde Alcanza a arrancar Si se alcanza Bueno Ya no frenamos No frenamos Amigos Eso estuvo bien No frenamos Hasta cero Eso fue lo que me gustó No viene A que lado No No viene Nadie Eso es bueno Porque me voy a meter Hasta el otro carril Atrás ¿Cómo vamos Amigos? Miren Ahí vamos Bien Por eso nos metimos Hasta el otro carril ¿Ya vieron? Si está largo Esto Está algo Largo Entonces Hay que tener Cuidado Un poquito De freno Pasamos ¿Qué tan altos Están estos topes? A ver Del otro lado ¿Cómo se ve? Perfecto Pasamos bien Pasamos Perfecto Y aquí Del lado derecho Tenemos Una estación De Pemex Que los combustibles Están yendo bien caros ¿A dónde vamos A parar? Amigos Con el precio Del diésel Con el precio De las gasolinas Cada día Está más caro Acá Algo que yo Nunca Creí ver El litro A dólar Y ya lo estamos Viendo Ya está Está más caro Que el dólar Eso está Impresionantemente Caro Venga Venga ¿Dónde es A donde tenemos Que ir Amigos? Por aquí Nos tenemos Que desviar Creo No No es Aquí Todavía Es más Adelante Es más Adelante Correcto Miren Aquí nos Podemos salir Pero no No vamos A hacer eso Ya Pasamos Bien Correcto Correcto Todo está Bien Todo está En orden Hacia ¿Dónde es? Si vamos Bien O no Voy bien Creo que es Más adelante Si vamos Bien Vamos Bien Aquí ya De repente Como que Dices Si vamos Bien O no Me estoy Equivocando Pero no Si vamos Bien El ferry Se encuentra Aquí más Adelante Entonces No No tenemos Por qué Equivocarnos Tomamos el ferry Salimos ya Para Tepic Y ahí Ya estamos Cerca Vaya A ver ¿Dónde es? Es más adelante Miren Aquí ya hemos Venido a dejar Viajes Aquí en esta Parte Pero nosotros No Hoy no Venimos aquí A la granja Esta es una Granja Miren Ay 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 Es carretera Es carretera Frenate 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 Pensé Que era una Una calle Normal Pero no Esto ya es Es carretera Ya no Nos frenamos Completamente Pasamos Y pasamos Pasamos Vámonos Quítale el interruptor Del freno De motor Ahí está Es que Lo que le estamos Cambiando Está también Cambiando Y pues No Eso no es Bueno Nos reduce La velocidad Ahí ya tenemos Enfrente Amigos El carguero En el que Nos vamos A ir Bueno Ojalá Hiciera la simulación De subirnos Y que se fuese Por lo menos Unos 15 segundos Mostrando el barco Pero no Amigos Nada más es Desapareces aquí Y ya apareces allá Es aquí Miren Ahí está El ancla Frenate No se frena No se frena No se frena amigos Vamos a meterle Reversa A ver Me fui Me fui de paso A ver Ya aquí Aquí está Ahí está Por un momento Dije Ya Ya no está Activado esto Pero no Ya Ahí está Ya se activó Ya presionamos Y vamos Hacia Topolobampo Vamos para acá Topolobampo O vamos para Mazatlán Que dicen No como creen Vamos para Topolobampo Ya nos embarcamos Y tenemos que salir En Tepic En el mapa Desarrollado por Hugo Cés y Eblem Torres Ahora Que nos dice Que nuestro cliente Ya quiere que Entreguemos esto Pues que se espere Tranquilos Tranquilos Ahí está ya Vamos a encender luces Ya tenemos encendidas Las luces Que más amigos Y ahora Para donde es la salida Es aquí derecho Debe ser hacia atrás Y hacia aquel lado Si Si no me equivoco Si esto es tan normal Como todos Debe ser hacia atrás Ah pues ustedes Lo vieron Aparecimos Cuando iniciamos el viaje Estábamos en uno Igual a este Lo hizo El mismo arquitecto Ya pasamos aquí bien Pasamos Perfecto Y vamos a hacer La misma salida Miren Por aquí Ahí está Con cuidado Con cuidado Vámonos A meterle velocidad Ya Pasamos Claro que si pasamos Y ahora Tenemos que Ir con cuidado En esta parte Porque traemos Sobredimensiones Hay que centrar bien El camión Ya nos centramos bien Claro Claro Ahí va bien centradito Bien centrado Alcanzamos a pasar Y ahora Para donde es amigos Aquí salimos Que a carretera ya Es carretera ya Esto O es todavía O es todavía aquí Tenemos que doblar Hacia la izquierda Aquí Si hacia la izquierda Ya me estoy acordando De como está esto Lo que pasa es que siempre El viaje lo he hecho De día Pero ya ahorita Nos agarró la noche Ahorita vamos Que hora es exactamente Va Miren aquí es vuelta Hacia la izquierda Entonces Hay que pegar freno Todo abajo Todo abajo Correcto Miren Tenemos que irnos Para que lado Cuanto nos queda todavía 78 minutos No 78 kilómetros Ya Vámonos 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 Perfecto amigos Vamos bien Vamos avanzando Que día es O mejor dicho Que hora es Son las 11 de la noche Yo creí que ya era Como la madrugada Pero no Miren Apenas son las 11 de la noche Si yo pensé Que ya era madrugada Ya eran las 3 de la mañana 4 de la mañana Pero no Estamos en el anochecer Ah carajo Ya me equivoqué ahí Con una velocidad Me volví a equivocar 12 equivocaciones al hilo Pero ya Tranquilos Ya todo está bien Todo está en orden Todo está en orden Ya 68 kilómetros Para llegar a nuestro destino Amigos Ya casi llegamos Tenemos que pasar Por los mochis Aquí tenemos ¿Por qué dije Tepic? Quién sabe amigos Ya Es que ya es noche amigos Ya ando cansado Por los mochis Tepic Tepic para dónde queda A ver amigos Pongan ahí en los comentarios Ya Ilustrenme Yo ya ando diciendo Que es para Tepic ¿No? ¿Verdad? Los mochis Los mochis Hay que ir a conocer Entonces la zona ya No va a quedar otra Que ir a conocer amigos Ya para no Para Identificar mejor Las ciudades ¿Dónde están? Y aquí es hacia la derecha Más adelante Aquí No todavía no Más adelante Más adelante Métele freno Métele freno Métele freno Ahí está ya con freno Este en verde Me lo voy a pasar Vámonos Vámonos Ay no 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 Ya me lo pasé amigos Ya ni modo Vamos a poner las altas A ver cómo está aquí la salida Ok Ya la identificamos Bajamos las luces A meterle más velocidad Correcto Otra más Y otra más De una vez De una vez Otra más 53 kilómetros Ya estamos muy cercanos De llegar a nuestro destino Que no venga nadie Si alcanzamos a entrar Ahí está Ahí viene una camioneta atrás Pero si alcanzamos a entrar Meterle más velocidad Amigos ¿Qué dicen? Que no haya un semáforo Si hay un semáforo Ya me jodí aquí Bien feo Tenemos unos reductores De velocidad No puede ser Híjole Por acá la federal Ya detuvo a un colega Miren si lleva una maquinaria Lleva un bulldozer Ya lo detuvieron Mejor que se entretenga Ahí con el colega Ahí que me lo entretenga Porque lo que traigo Es ilegal ¿No? Traigo 60 toneladas Al menos No sé Al menos de que un permiso O la maquinaria Conveniente Jeep Dolly No sé Como que a lo mejor Si andamos medio Ilegales Vaya 99 Ya llegamos amigos Ya casi llegamos A nuestro destino 100 kilómetros por hora Hay que reducir la velocidad Ven ya vamos a 100 kilómetros por hora 101 Y subiendo Y subiendo la velocidad Rebasamos En serio Pues Que dice ahora mismo Rebasamos Pues vamos a rebasar Un momento más para acá Hay que recordar Que traemos sobre dimensiones Y aquí como me voy a bajar Ay carajo Tenemos un poste a la izquierda Si pasamos Si pasamos Miren Aquí nos vamos a bajar ya Vamos a meterle freno ya Y es por abajo Es por abajo Es por abajo Vámonos para acá Vámonos para acá Y creo que si es por abajo ¿Verdad? ¿Por dónde es? No me voy a poder bajar Por aquí Es que dice que aquí Me meta para acá Pero ¿Se puede? No si se puede Si se puede Pero vengo bien fuerte Ni modo Aquí me voy a meter Ya estamos bien Ay Ya 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 Bien emproblemado Pero ya ya pasamos bien Y déjenme meto De una vez para acá Si me voy a meter Porque allá queda el remolque Mejor de una vez ya Vámonos Pasamos 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 Ya Ya pasamos bien Quitamos este Vámonos El siguiente Otra vez Y A ver Cómo va a estar la maniobra Amigos Creen que esté difícil Creen que esté fácil La verdad No sé Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Ojo Ojo Es lugar pequeño Es lugar pequeño Ven 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 Todo lo que tarda en frenarse Es lugar pequeño Para entregar Sí Órale Pues vamos a meternos A ver Esperenme Aquí no vamos a caber de frente Nada más voy a activar Lo que es para entregar Pero no me voy a meter Así ahorita Al intento No me voy a meter Aquí nada más va a ser Para activar el menú De frente Nada más vamos a activar el menú Porque aquí de frente No voy a caber Ahora si me apago Mira venga Entra 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 Eso es Ya con eso Activamos el menú Porque creo que esta entrada Va a ser de reversa Miren Si es de reversa Tengo que dejarlo aquí Adentro no alcanzo A dar la vuelta Ya Chequen eso Madre mía Esto va a estar bueno Pues vaya A meterle reversita Vámonos de reversa Este hay que meterlo De reversa amigos No queda de otra No queda de otra Más que meterlo De reversa Entonces Tenemos que irnos Hacia acá Hacia adelante Hacia adelante Luego Luego Que no venga nadie Para que me permita Hacer aquí la maniobra Por lo menos Que me permitan Entra Venga 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 Para que Ya 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 Vamos Con el auto Vámonos para atrás Amigos Ahora si Tenemos que pasar Las ruedas pegadas O ni tan pegadas Porque luego Tenemos que hacer La otra maniobra Para aquel lado No Ni tan pegadas Ni tan pegadas Ni tan pegadas Porque Me puedo meter En problemas Después De aquel lado Ahí está Por eso Les diría Que ni tan pegadas Porque Aquí Ahí va otra Para aquel lado Perfecto 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Todo perfecto Todo bien Todo en orden Y ahora Tenemos que meterlo Para el otro lado Miren Esos Hombees Los llevamos Los hombees Perfecto Perfecto Ya Quiebra 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 Eso Un poquito Para adelante Yo creo Así Lo tenemos Ya Un poquito Para adelante Y ya Ya lo tenemos Nada más que Espérenme Espérenme Vamos a ver Para adelante Cuanto tenemos Ahí está Vámonos para atrás Alcanzamos a ver aquí No A lo mejor Vámonos con la cámara celestial Ahí está La cámara celestial Alcanzamos A meterlo Ahí está Que se mete Que se mete Que se mete Correcto Ya Que se ponga en verde Que se ponga en verde Y ya Lo dejamos aquí Amigos Ponte verde Ponte verde Ya está en verde Amigos Ya Wow Hemos llegado Seguramente nos van a sancionar Por llegar tarde Ya vieron por ahí En el ferry Perdimos mucho tiempo A ver Venga Desenganchamos Y late Y ya nos dijeron Que está muy tarde Y cuando está tarde Amigos Nos penalizan muy fuerte Bueno Alcanzamos a sacar Por lo menos Números positivos Vean Nos penalizaron Por daño Esto fue por el choque Que dimos Por el pequeño llegue Que dimos Cuando empezamos el viaje Y nos penalizaron Por 3 horas 46 minutos De llegar tarde Pero quedamos positivos Eso es lo bueno Por lo menos Sacamos palas Pocas amigos Y vamos a estacionarlo Pues aquí a un lado Miren A un lado De aquella máquina De la excavadora Lo dejamos Vámonos Cuidado Cuidado Si alcanzamos a salir Claro que si El skin parece Más de la marina Verdad Si es más de De la marina Vámonos para atrás Y hay que dejar El camión por aquí ya A descansar Amigos Ya A descansar Por aquí Esto para adelante Y ya Ya lo dejamos Y nos despedimos amigos Nos vemos en el siguiente video Adios Vámonos Gracias por ver el video.